Aquí suena el tambor, aquí suena No hay que pensar lo mismo pa' ponerse de acuerdo Vamos a extender un abrazo Con respeto sintiendo el momento En diferente embarcación Y todo el mundo a mar abierto En diferente embarcación Y todo el mundo a mar abierto Sí Aquí suena el tambor, aquí suena Negro, amarilla es la bandera Ya la confianza está plena Aquí suena el tambor, aquí suena Esta yema sí me representa Alegría, vamos pa'l frente Frente, adiós Aquí suena el tambor, aquí suena Pa' las personas que trabajan la tierra Pa'l profesorado, el biólogo, el empleado Que cobre justo, equitativo, mi hermano Que este país si no se avispa Se lo comen entero, vivo por la pista Usted sabe mi compañera Que aquí nadie espera La violencia nos arrastra por la acera Que entre más unidas nos encuentren a las estudiantes Las maestras, las abuelas, las conserques Más difícil será vender esta tierra Tirar desechos al río Cortar aletas de tiburus, martillos Desenmascaramos la violencia y la estructura Tanta cara dura Robamos la verdura De la periferia, de la disidencia En Boruca y en Salitre lo cobran con más violencia Nosotros no olvidamos la muerte de los hermanos Líderes ecologistas, líderes indígenas Tanta sangre derramada, ofrenda la tierra amada Ahora corren nuestras venas para unirnos en bandada Esta chema representa paso a paso Da respuesta a la crisis ambiental, económica y social Apoyar lo local es solución universal Pa' sostener este país estando juntas, ser matriz Más cultura, más educación Pa' construir la sociedad, que descubra su identidad Que reinvente su torpeza, misóginas, homofóbicas Y las cambie por un abrazo con memoria En diferente embarcación Y todo el mundo a mar abierto Usted sabía que en un voto vive la utopía Y con el frente ampliadas están nuestras garantías Aquí suena, aquí suena Negro, amarilla, la bandera Toda la confianza está plena Aquí suena el tambor, aquí suena Un río de agua cristalina Para quien aquí viva Aquí suena el tambor, aquí suena Negro, amarilla, la bandera Toda la confianza está plena Aquí suena el tambor, aquí suena Esta chema sí me representa Alegría, vamos pa'l frente Frente Amplio ¡Frente Amplio!